Tiene que ver con una decisión que pareciera, dicen algunos, está fuera de foco. Y es la decisión de insistir en las cámaras salvavidas, pese a que la Corte Constitucional también ha dicho que esto debe reglamentarse por parte del Congreso de la República y que se debe identificar plenamente al infractor. El dueño, si no es el infractor, no tendría por qué responder, ha dicho en ese sentido la Corte Constitucional. ¿Qué pasa con todo eso? Tatiana Gordillo a esta hora nos tiene respuestas. Tatiana. Así es, Juan Diego y Televidentes. Dice la Corte que debe identificarse plenamente al conductor del vehículo cuando se trate de un vehículo particular. Para el caso del servicio público, pues no sería así, pero para los vehículos particulares sí. Y esto ha generado todo tipo de dudas. Por eso, a esta hora de la mañana nos acompaña la Viceministra de Transporte. Doctora, muy buenos días. Y la pregunta del millón, ¿qué va a pasar con las cámaras de fotomultas que no pueden en este momento identificar plenamente al conductor? Muy buenos días. Pues sí, tener muy claro para los televidentes que lo que hizo la Corte Constitucional no fue declarar inexequible la posibilidad de usar cámaras para fotodetección. Lo que hizo fue precisar que deberá indicarse con exactitud quién cometió la infracción. En esos términos, el reto está por parte de las oficinas de tránsito de todos los municipios del país en determinar quién cometió la infracción. Es decir, que en este momento no es necesario cambiar las cámaras, ni cambiar la tecnología, ni nada de eso. ¿O sí? Pues lo cierto es que si con las cámaras se logra detectar quién es la persona, individualizar quién cometió la infracción, podrían utilizarlas. ¿Se puede en este momento? ¿Qué saben ustedes? Se podría, pero aquí quisiera indicar una cosa que es muy importante y es, más que las cámaras, es un sistema. Y esos sistemas de fotodetección tienen que ser aprobados por la autoridad competente, que en este momento es el Ministerio de Transporte, muy prontamente será la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Si me permiten precisar, la fotodetección tiene un trasfondo muy importante y es la seguridad vial. Si se está tratando de detectar a quien comete una infracción, es porque está poniendo en riesgo la seguridad vial de todos. Señora Viceministra, ¿de qué manera van a asumir ustedes ese reto entonces de acatar lo que dice la Corte? Si no es cambiando la tecnología, ¿cómo? ¿Con una ley? ¿O de qué manera? Mire, hay que precisar que el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que por supuesto respetaremos y acogeremos, tiene que ver exclusivamente con el punto entre la responsabilidad del propietario del vehículo y quién va conduciendo. Ese es el único punto en el que se pronunció en este caso la Corte Constitucional, de manera que los sistemas de fotodetección siguen vigentes y serán las diferentes autoridades de tránsito alrededor de todo el país quienes tendrán que ir verificando si su sistema logra detectar y personalizar quién va conduciendo y a quién se le puede imponer el comparendo. ¿Qué pasa mientras eso sucede, mientras las autoridades de tránsito de los municipios acatan la sentencia de la Corte? ¿Siguen funcionando las fotomustras? ¿Pueden seguir imponiendo comparendos? Mire, hay una cosa cierta y es que si los sistemas están aprobados técnicamente, ellos pueden estar operando. De hecho, en este momento la misma superintendencia de transporte viene avanzando en investigaciones que le realiza a organismos de tránsito, a las autoridades de tránsito en el país, si no tienen aprobados estos sistemas. Si no los tienen, pues por supuesto que se les va a obligar a bajar los sistemas para que no sigan operando. En este momento, señora viceministra, pues como lo decimos, hay muchas dudas de parte de los conductores y aquí les vamos a mostrar algunas de ellas. Escuchemos esta primera pregunta para que por favor usted la responda. ¿A mí me pusieron un fotocomparendo y no me reconocieron la cara? ¿A mí me van a devolver el dinero? No. Bueno, la pregunta aquí era, en este caso, señora viceministra, si a una persona le hacen un comparendo, a un conductor, un fotocomparendo, ese fotocomparendo no le reconoció su rostro, ¿le van a devolver el dinero que ya pagó por ese comparendo? Pues miren, hay una alternativa que de hecho existe no solamente para estos procesos, sino para todos los colombianos cuando tengan dudas en relación con un proceso que se le están iniciando, por supuesto podrá impugnarlo y si no está de acuerdo con ello solicitar, pues por supuesto que así sea reconocido por la justicia. Bueno, hay otra pregunta de otro conductor, en este momento la vamos a escuchar. Ministra, quisiera saber si las cámaras realmente están funcionando todas en Bogotá, porque uno escucha que unas sí y otras no. Bueno, preguntaba un conductor, señora viceministra, realmente entonces cuáles son legales, porque ellos piensan que unas están autorizadas y otras no, ¿cómo saber? Miren, hay una cosa muy valiosa respecto a esa pregunta y es en la página del mismo Ministerio de Transporte están publicados cuáles son los sistemas que están aprobados y allí se podrá verificar quien quiera, pues los ciudadanos que quieran estar seguros de si esos sistemas de fotodetección alrededor de todo el país están aprobados o no por el Ministerio. En esos términos, quienes están utilizándolas, si están aprobados y cumplen con las condiciones, estarían en principio cumpliendo con las reglas. Otra cosa distinta es que la autoridad de tránsito, al momento de imponer el comparendo y hacerlo efectivo, tenga que demostrar y personalizar quién fue el responsable de la conducta para imponer el fotocomparendo. Pues que si se va a legalizar o no va a legalizar las cámaras, porque eso es un problema tremendo. Sí, entendí que lo que están preguntando es si van a legalizar las cámaras o no. Hay que insistir, la Corte Constitucional no ha declarado imposible o inexequible el uso de la fotodetección. Lo que se está precisando es que cuando se imponga ese fotocomparendo, deberá indicarse precisamente quién fue el que cometió la infracción. Para finalizar, señora Viceministra, en este momento, si ponen las cámaras fotocomparendos, aún sin identificar al conductor, son comparendos legales, se deben pagar normalmente, para que los conductores sepan. Lo más importante es que si les llega el fotocomparendo, tengan la absoluta certeza de si son realmente quienes cometieron o no la infracción. Si hay lugar a duda, la autoría de tránsito, la alcaldía correspondiente, será la que tiene la carga de comprobar quién fue quien cometió la infracción. Bueno, señora Viceministra, muchísimas gracias por aclararnos esas dudas. Recordemos que en Bogotá ya empezaron a operar las cámaras salvavidas y en los cinco días en donde la Secretaría de Movilidad estuvo reportando el número de evidencias, es decir, de las fotos que se tomaron, se alcanzaron a tomar 7.548 evidencias fotográficas durante esos días. Recordemos que esas evidencias no necesariamente tienen que ser comparendos porque son evidencias que posteriormente son analizadas por los agentes de tránsito para determinar si obedecen o no a un comparendo. Seguimos aquí del lado de la gente.